Los comentarios también. Listo, muchas gracias. Muy buenos días, jóvenes. Buenos días, buenos días. Ya estoy viendo que están escribiendo aquí a través del chat. Muy buenos días, jovencitos de la Academia Sabia. Estamos reunidos nuevamente para ver un tema más del curso de álgebra. Esta vez, sistema de ecuaciones. Buenos días a todos ustedes, jóvenes. Vamos a ver la parte teórica rápidamente para luego comenzar a trabajar los ejercicios seleccionados para el día de hoy. Buenos días, tutora Licek también. Buenos días. Empezamos entonces con la teoría. ¿Logran ver las diapositivas, no, jóvenes? Sí, muy bien. Chévere. Sistema de ecuaciones lineales. Se llama así al conjunto de ecuaciones de primer grado que tienen dos o más incógnitas, las cuales pueden verificarse para algunos valores asignados a sus incógnitas. Por ejemplo, 2x más 5y igual a 16, 4x menos 3y igual a 6. Este primer sistema es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que son x y y. B, x más y más z igual a 4, 3x menos y menos 3z igual a 8, 3x más 2y más z igual a 13. Este otro sistema es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Tres ecuaciones lineales y tres incógnitas que son x, y y z. Bien. Jóvenes, ¿qué es la solución de un sistema de ecuaciones lineales? Mira, en este caso estamos viendo un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Simplemente va a ser un par ordenado, ¿sí? Donde los valores que van en el par ordenado son los valores para las incógnitas x e y. Primero es x, luego es y. ¿Sí? Es un par ordenado x sub cero y sub cero que satisface a cada ecuación del sistema. Por ejemplo, aquí, en esta, en este sistema, x más 3y igual a 2. Primera ecuación, x menos y igual a 6. La solución de este sistema es el par ordenado 5, menos 1. Profe, ¿por qué? Porque si yo reemplazo las variables x e y por los valores mencionados aquí en el par, la igualdad se verifica en ambas ecuaciones. Mira. En la primera ecuación. En la primera ecuación, x, la voy a cambiar con el valor 5. Más 3 veces el valor de y. Y lo cambio con menos 1. 3 por menos 1 es menos 3. Más 5, te da 2. Se verifica la igualdad. Y no solamente en la primera. También en la segunda, mira. x es 5. Menos el valor de y, que es menos 1. Menos por menos te da más. ¿No? 5 más 1, 6. ¿Estamos de acuerdo entonces, jóvenes? Ese par ordenado es solución del sistema, ya que al reemplazar a las variables, si, a reemplazar a las variables x e y, ambas ecuaciones del sistema se logran verificar. Listo, muchachos. Tomen captura rápido para pasar al siguiente punto, a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. ¿Listo? Correcto, muy bien. Conjunto solución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Es el conjunto de pares ordenados que tienen la propiedad de verificar simultáneamente a las ecuaciones. Acá. En este sistema, 3x más 5 igual a 13, primera ecuación, 7x menos 2 igual a 3, segunda ecuación. El conjunto solución es el par ordenado 1,2, encerrado entre llaves. Si nosotros reemplazamos la variable x e y por estos valores mencionados, vas a verificar tanto la primera ecuación como la segunda ecuación. Vamos aquí. Mira, vamos a reemplazar la variable x con 1 y la variable y con 2. 3 por 1 es 3, 5 por 2 es 10, la suma de ambas cantidades es 13. Se verifica la primera ecuación. También debe verificar la segunda. 7 por 1 es 7, 2 por 2 es 4, 7 menos 4 es 3. Viste, verificó ambas ecuaciones. Entonces, ese par 1,2 es solución del sistema. Y cuando va entre llaves, lo que estamos dando es el conjunto solución. Algo bastante sencillo, bastante fácil de aprender. Toma nota. Toma captura de esta diapositiva, por favor, rapidito, para pasar a la siguiente. Listo, muy bien. Métodos de resolución. Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Acá está tu sistema, mira. ax más bi igual a c, primera ecuación. mx más ni igual a p, segunda ecuación. x e y, x e y, son las variables o incógnitas. a, b, c, m, n y p, son los coeficientes que aparecen en este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Son números de tipo real. Los métodos que usamos para resolver un sistema de ecuaciones lineales son cuatro. Sustitución, igualación, reducción y el método de las determinantes. El primero, vamos a colocarlo aquí, método de sustitución. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, debemos reducir el sistema a su forma general. Es decir, a la forma que hemos indicado aquí. Una vez que hemos ya colocado el sistema en esta forma, vas a despejar una variable en la primera ecuación. Despejas una variable en la primera ecuación. Luego, vas a sustituir en la segunda ecuación. Acá está, mira. Reducir el sistema a su forma general es el primer paso. Despejar una incógnita al segundo. Sustituir esa incógnita despejada en la otra ecuación del sistema. Obteniendo así una ecuación con una incógnita solamente. Resolvemos esa ecuación, ¿sí? Y luego el valor que encontraste lo sustituyes, ¿sí? Lo sustituyes en la expresión que habías despejada. Y de esa forma obtienes la otra variable. Profe, no entendí, profe. ¿Cómo hacemos, profe, para que yo lo pueda entender? Muy sencillo. Veamos un ejemplo. Ahí te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta claramente de cómo se trabaja este sistema, el método de sustitución. Vamos con el ejemplo que viene a continuación. Mira. Tienes ahí. Resolver. 5x menos 2 igual a 4, primera ecuación. 3x más y igual a 9, segunda ecuación. Vamos a despejar una variable en una de las ecuaciones. ¿Sí? Y mira. De la segunda ecuación despejo y. De la segunda ecuación, despeja así. Y va a ser igual a 9 menos 3x. ¿Sí? En esta segunda ecuación, 3x pasa a restar. 9 menos 3x. A esto, si gustas, llámale alfa. Ahora, ¿qué vas a hacer? Reemplaza en la primera ecuación. Alfa en 1. Donde tú veas y, colocas 9 menos 3x. Tengo 5x menos 2 por y. Pero y es 9 menos 3x. Todo eso va a ser igual a 4. Operamos. Ya es una ecuación con una sola variable, ¿no? 5x menos 18 más 6x. Esto es igual a 4. 5x más 6x queda aquí 11x. Menos 18 va a pasar con positivo al lado derecho. 4 más 18 es 22. 11 pasa a dividir. El valor de x es 2. Profe, ¿y cómo hallo y? Pásin. Reemplaza en alfa. Como sabes que x vale 2, reemplaza en alfa. Y es igual a 9 menos 3 por el valor de x, que es 2. Sabes que este producto es 6. 9 menos 6, 3. Y vale 3. Ya está. Entonces, el par ordenado, que es la solución del sistema, es 2, 3. Recuerda que primero va el valor para x, luego va el valor para y. Y si este par va entre llaves, lo que estoy dando es el conjunto solución. Esta es la forma como trabajamos el método de sustitución. Despejas una variable en una de las ecuaciones para que puedas reemplazarla en la otra ecuación. Una vez que reemplazaste, resuelves la ecuación con una sola variable. Y el valor que encuentras, lo reemplazas en la expresión despejada, ¿no? De ahí ya tienes el conjunto solución. Ya vimos entonces el primer método, método de sustitución. Toma captura para que puedas continuar con la siguiente diapositiva. Muy bien. Segundo método que vamos a trabajar es el método de igualación. ¿En qué consiste? Vamos a ver los pasos que vamos a seguir para este método. Primero, reducir el sistema a su forma general. La forma que indicamos al principio. Luego, despejar en las ecuaciones la misma incógnita. Si despejas x, debes despejar x en ambas ecuaciones. O puedes hacer lo mismo con y. Una vez que has despejado la misma variable en ambas ecuaciones, las cantidades se proceden a igualar, ¿no? Igualan las dos expresiones. Resuelves esa ecuación. Luego que encuentres el valor de esa variable, puedes reemplazarla en una de las ecuaciones despejadas. Para encontrar la variable, la segunda variable de ese sistema. Tienes un ejemplo aquí. Mira. Resolver. x más 2y igual a 12 es primera ecuación. 4x menos y igual a 3 es segunda ecuación. Vamos a aplicar el método de igualación. Mira. De la primera ecuación despejas x. 12 menos 12. ¿Sí? Hemos despejado x en la primera ecuación. Tenemos eso. De la segunda ecuación. Vas a despejar la misma variable. x igual. Mira. El menos y pasa a sumar. Sería 3 más y. Y el 4 que está multiplicando a la variable x va a pasar aquí a dividir. Sería 3 más y sobre 4. Como hemos despejado la misma variable, hemos despejado x en ambas ecuaciones, lo que procedo a hacer es igualar estas dos expresiones. ¿Sí? Digo aquí. 3 más y sobre 4 es igual a 12 menos 2y. 4 pasa a multiplicar. 3 más y es igual. 4 por 12 es 48. 4 por 2y es 8y. Él pasa a sumar aquí. Sería 9y. 3 pasa a restar acá. 45. 9 a dividir. Y ya tenemos el valor de y. Que es 5, ¿no? Profe, ¿y cómo hallo x? Reemplaza en una de las ecuaciones despejadas. Digo aquí, luego. x es igual. Puedo reemplazarlo en la primera, ¿no? 12 menos 2 por y. Pero el valor de y, acuérdate, lo encontraste. Vale 5. 2 por 5, 10. 12 menos 10, 2. Entonces, el par ordenado que viene a ser solución de este sistema es 2,5. Primero es x, que vale 2. Luego es y, que vale 5. Y si lo coloco entre llaves, lo que estoy dando es el conjunto solución. Ese es el método de igualación. Recuerda, despejas la misma variable en ambas ecuaciones para luego igualar las dos expresiones despejadas, ¿no? Encuentras una variable y luego sustituyes en una de las variables que despejamos para hallar la otra variable. Listo. Toma captura para continuar con el tercer método. Ajá, me dijeron que ya. Muy bien. Tercer método. Método de reducción. Es el nombre que con frecuencia se utiliza, pero también lo llaman método de eliminación. ¿Cuál es el objetivo de este método? Eliminar una de las incógnitas sumando ambas ecuaciones. Pasos a seguir. Mira. Paso 1. Reducir el sistema a su forma general. Luego, número 2. Multiplicar los dos miembros de las ecuaciones por ciertos números. De tal forma que los coeficientes de una incógnita sean opuestos. ¿Sí? Los coeficientes de una incógnita sean opuestos. Tercero. Sumar las dos ecuaciones miembro a miembro. Cuarto. Resolver la ecuación. Quinto. Sustituir la solución obtenida en una de las ecuaciones. De esa manera encontraremos el valor de la otra variable o incógnita. Aquí, por ejemplo. Tengo 3x más 8y igual a 34. Primera ecuación. 5x más 6y igual a 20. Segunda ecuación. Vamos a eliminar una de las variables. ¿Sí? Vamos a eliminar una de las variables. Para eso necesito tener los mismos coeficientes, pero opuestos en una de las incógnitas. A ver. Vamos a eliminar la variable y. ¿Sí? Vamos a eliminar la variable y. Para ello necesito el mismo coeficiente aquí y aquí, con signos opuestos. Entonces, a la primera ecuación. Bueno, la primera ecuación. Vamos a multiplicarla por 3. Primera ecuación por 3. Todos los términos de la primera ecuación multiplican las por 3. 3 por 3x sería 9x. 8y por 3 serían 24y. Y 34 por 3. 3 por 4, 12. Llevas 1. 3 por 3, 9. Y 1, 10. 102, ¿no? Ya está. A la segunda ecuación. A la segunda ecuación. Vas a multiplicarlo por menos 4. Multiplicas por menos 4. A cada término de esta ecuación por menos 4. Sería menos 20x. menos 24y. Menos 24y. Ahora sí. Lo que voy a hacer es sumar ambas ecuaciones. Al sumar, acá tendrías menos 11x. 24y se va a cancelar. Y aquí tendrías 22. 102 menos 80. 22. Menos 11 pasa a dividir. ¿Cuánto vale x? Menos 2. Ya encontré el valor de x. Para Yari, reemplazo en una de las ecuaciones originales, ¿no? En 2. Tendría entonces 5 por i, que es menos 2. Por x, perdón, que es menos 2. Más 6 por i. Igual a 20. 5 por menos 2, esto de aquí es menos 10. Más 6i igual a 20. Paso a sumar. 6i es igual a 30. De donde i va a ser 5. Ya está. Ahora sí. La solución sería el par menos 2,5. Recuerda que primero es el valor de x, luego es el valor de y. Y si esto va entre llaves, tenemos el conjunto solución. Solución. Ese es el método de reducción o eliminación. Listo, muchachos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no te haya quedado claro en alguno de los sistemas que hemos visto hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, me dicen por aquí? ¿Todo claro? Correcto. Muy bien. Entonces, toma captura de esta diapositiva para pasar a la siguiente. La diapositiva 3 es esta. La diapositiva 3 es la que habíamos terminado recién. Ya podemos pasar a la siguiente. Correcto. Muy bien. Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Tenemos ahí el sistema en su forma general a por x más b por i igual a c y mx más n igual a p. X e y incógnitas o variables. A, b, c, m, n y p coeficientes que aparecen en dicho sistema. Esos coeficientes son de tipo real. Ahora, cuando el sistema tiene solución, se le llama sistema compatible o consistente. Cuando no tiene solución, sistema incompatible o inconsistente. Ahora, el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas puede tener una solución como podría tener infinitas soluciones. Si tiene una solución, si tiene una solución, se le llama sistema compatible determinado. Sistema compatible determinado. El sistema lineal admite solución única. ¿Sí? La condición, la condición para que este sistema tenga solución única es este de aquí. La determinante del sistema. Un ratito. Ahora sí. La determinante del sistema debe ser diferente de cero. Esta es la condición. De esta condición se extrae lo que nosotros tenemos aquí. Que la razón entre los coeficientes a y m es diferente de la razón entre los coeficientes b y m. ¿De acuerdo? Bueno, esto sale de esta condición que te lo he escrito aquí. Segundo. El sistema va a ser compatible, pero esta vez indeterminado, cuando tenga infinitas soluciones. Y la condición para esta situación es que la determinante del sistema sea igual a cero. Pero además, la determinante de x y la determinante de y deben ser números también iguales a cero. De esta condición que tenemos aquí se extrae lo que está en el recuadro, ¿no? A es a m como b es a n como c es a p. La razón entre los coeficientes de los términos que son semejantes es la misma. Y la tercera situación, que la tenemos por aquí. El sistema es incompatible cuando no tiene solución, ¿sí? No admite solución. Y la condición para que un sistema no tenga solución es la siguiente. La determinante del sistema debe ser igual a cero. Y las determinantes tanto de x como de y deben ser diferentes de cero. De esta condición que escribí, se extrae esto, ¿no? Que la razón entre a y m es igual a la razón entre b y n, pero es diferente de la razón entre c y p. ¿De acuerdo? Bien, voy a pasarla a la anterior para que puedan tomarle la captura y luego pasamos con esta diapositiva. Ahí está. Creo que ahora sí, ¿no? Ya podemos pasar a la otra. Listo. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de la clasificación que hemos visto. Dice el problema, determinar el valor de m si el sistema, acá te dan un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, te dicen que no tiene solución. Mira, si el sistema no tiene solución, jóvenes, es un sistema incompatible. Y la razón entre los coeficientes, mira, ya lo hemos visto, ahí está en el recuadro de color amarillo, a, que es 1 más 2m, sobre m, que es 2 más m, debe ser igual a la razón entre 5 y 4, pero debe ser diferente de la razón entre 4 y 8. La razón entre los coeficientes de x debe ser igual a la razón entre los coeficientes de la variable y, pero diferente de la razón entre los términos independientes. Si te piden m, vas a trabajar los dos primeros, obviamente. Esto es de aquí. Pasa a multiplicar en forma cruzada. 4 por 1 es 4, 4 por 2m es 8m, igual, 2 más m por 5, sería 10 más 5m, ¿no? 5m pasa a restar a 8m, quedan 3m, 4 pasa a restar a 10, quedan 6, 3 pasa a dividir, m es igual a 2. Y esto es lo que el problema pedí. Solo trabajar con los coeficientes, con lo que está en el recuadro de color amarillo. Esto que te di, es la condición de donde sale esto del recuadro. ¿Estamos? Toma la captura, por favor, para pasar al siguiente punto, a la siguiente diapositiva. ¿Estamos? Correcto, Luis Obando me dice que ya podemos cambiar la diapositiva, ¿no? Vamos. Interpretación geométrica de los sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá está el sistema. AX más BI igual a C y MX más NI igual a P. La primera ecuación es la recta L1, la segunda ecuación es la recta L2. El primer caso son las llamadas rectas secantes. Observa, cada ecuación va a representar una recta. Luego, si este sistema tiene una solución, entonces esas rectas deben cortarse en un único punto, cuyas coordenadas conforman justamente la solución del sistema. Mira aquí, esta es la recta L1 y esta es la recta L2. Las dos rectas L1 y L2 se cortan en este punto. Este punto de corte es justamente la solución del sistema. Es el par ordenado X sub cero y sub cero. ¿De acuerdo? El valor de X es justamente X sub cero, el valor de Y es Y sub cero. Ese punto de corte es la solución. Debes tener presente aquí que la cantidad de puntos de corte va a determinar la cantidad de soluciones que tiene el sistema. Tiene un solo punto de corte, tiene tan solo una solución. ¿Sí? Vamos con el siguiente caso. Rápido, tomen la captura, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva entonces, jóvenes. Listo, Jefferson nos dice que sí. Rectas superpuestas es el caso número 2. Si el sistema 1, este de acá, tiene infinitas soluciones, entonces las rectas se van a cortar en infinitos puntos. Es decir que las rectas coinciden o están superpuestas. A ver, contiene la diapositiva 9. ¿Será esa? Tracy, ¿es esa? La siguiente. ¿Esta? Bueno, decía entonces que si tienen infinitas soluciones, las rectas van a estar superpuestas. ¿Qué quiere decir eso? Hay una recta aquí, que es la recta L1, y sobre esa recta L1 está la recta L2. Una está sobre otra. ¿Sí? Entonces, a lo largo de esas dos rectas, tú ves que se van a cortar en infinitos puntos. ¿Sí? Esos infinitos puntos vienen a ser las soluciones de ese sistema. Como hay infinitos puntos de corte, hay infinitas soluciones. Eso es lo que se ve en este sistema. Toma la captura para pasar a la siguiente. Listo, muy bien. Y el caso 3 son las rectas paralelas. Si este sistema que vemos aquí no tiene solución, entonces las rectas no se van a cortar. Deben ser rectas paralelas. Tú sabes que si son rectas paralelas, no existen puntos de corte. Y si no hay puntos de corte, pues no hay solución. ¿Sí? La cantidad de puntos de corte determina la cantidad de soluciones que tiene el sistema. Un punto de corte, una solución. Infinitos puntos de corte, infinitas soluciones. No tienes puntos de corte como el caso que estamos trabajando, pues no hay solución. Eso es para verlo de una manera gráfica. Listo, muchachos. Captura, por favor, para pasar a la siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Listo, muy bien. Mira, tenemos aquí un sistema formado por tres ecuaciones y tres incógnitas. Las incógnitas son X y Z. Ahí están. X y Z, las incógnitas. Los valores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, son los coeficientes que aparecen en el sistema. ¿Sí? Coeficientes de tipo real. En un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, la solución no será un par ordenado, sino una terna ordenada. ¿Sí? Una terna. Donde la primera componente de esa terna es el valor para X, la segunda es el valor para Y, y la tercera es el valor para C. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo resolvemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas? Bueno, tratamos de utilizar el método de reducción. Tratar de llevar tres ecuaciones solamente a dos, con dos variables, y de esa forma poder hallar la solución del sistema. Resolución por métodos algebraicos, dice aquí. Este método implica realizar eliminaciones entre las ecuaciones del sistema, tomadas de dos en dos, y luego realizar sustituciones regresivas para hallar el valor de cada una de las incógnitas. Seguro vamos a tener un ejemplo a continuación, ¿no? ¿Sí ves? Toma captura rápidamente de esto para poder continuar con el ejemplo. Ok, muy bien. Tenemos aquí, a partir del siguiente sistema, hallar el valor de X más Y. Debemos hallar X más Y. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El sistema es X más Y más 2Z igual a menos 1, 2X menos Y más 2Z igual a menos 4, y 4X más Y más 4Z igual a menos 2. A ver, muchachos, ¿qué hacemos? Mira. Yo sé que me piden el valor de X más Y, pero voy a tratar de eliminar la variable Y primero. Que quede todo en términos de X y Z. ¿De acuerdo? Mira, la primera ecuación... Súmala con la segunda ecuación. ¿Por qué sumo la primera con la segunda? Porque al sumar la primera y la segunda ecuación, vemos que la variable Y se va a eliminar. ¿Sí? Se va a cancelar Y. ¿No? Sumamos entonces. X más 2X tenemos 3X. Observa que Y se va a cancelar. Y menos Y se va. Y acá tendrías 4Z, ¿no? 2Z más 2Z, 4Z. Esto es igual, sumo aquí, menos 5. ¿De acuerdo? Bien, ahora suma 2 y 3. Sumas 2 y 3. ¿Sí? ¿Cuánto tendría aquí? 6X. 2X más 4X, 6X. Menos Y más Y se van. Acá tendría 6Z. Y acá tengo menos 6, ¿no? Listo. Llama a la primera alfa si gustas y la segunda la llama a la. Y acá tendría que ser. Bueno, ahora eliminemos Z. Eliminemos Z. Para eliminar Z necesito que los coeficientes de dichas ecuaciones sean iguales y con signos diferentes. Entonces, como tengo 4 aquí y tengo 6 aquí, vamos a alfa, multiplicarla por menos 3. ¿Sí? Alfa, que es la primera ecuación, la voy a multiplicar por menos 3. ¿Qué es lo que tendrías? Menos 9X menos 12Z por menos 3 sería 15 positivo, ¿no? Más 15. Ya está. Y a beta, multiplícala por 2. Si multiplicas por 2 tendrías 12X más 12Z igual a menos 12. Ahora sí, sumas. Al sumar acá, tendríamos 3X. 12Z positivo y negativo se van. Igual, al sumar aquí, 3. 15 menos 2 es 3. Por lo tanto, yo sé que X vale 1. Si X vale 1, puedo reemplazar en alfa para saber cuánto es Z. Sería 3 por 1, que es 3, más 4Z igual a menos 5. 3 pasa a restar. 4Z es igual a menos 8. 4 dividí, Z vale menos 2. Ya está. Tengo X, tengo Z. Me falta Y. ¿Cómo hallo Y? Reemplazé en la primera ecuación. Sería X, que ya lo conozco. X vale 1. Vamos a cambiarlo aquí. Un momentito. Tengo que me borrar. Ahora sí. X vale 1. Más Y, que no conozco. Más 2 veces el valor de Z. Pero Z es menos 2. Esto es igual a menos 1. Entonces acá, este 1 pasa a restar al otro lado. Y, 2 por menos 2 es menos 4. Igual, este 1 pasó a restar al otro lado. Tendríamos menos 2. Menos 4 pasa con positivo. Y vale 2. Piden X más Y. X es 1 y es 2. La respuesta va a ser 3. Listo. Así es como vamos a trabajar ese tipo de problemas. ¿No? Utilizando el método de reducción. Ya está. Toma captura, por favor. Muy bien. Sistema de ecuaciones no lineales. Hay problemas que también te han venido de ese tipo el día de hoy. Sistema de ecuaciones no lineales. Llamamos sistema no lineal a un sistema de ecuaciones en el que una o ambas ecuaciones que forman el sistema, ¿sí? Es una ecuación no lineal. Es decir, no es de primer grado. Ese es el sistema de ecuaciones no lineales, ¿no? Una de las ecuaciones no es de primer grado. O quizás las dos de repente. Por ejemplo, tú tienes X cuadrado más 5 igual a menos 1 y X más Y igual a 1. ¿No? La primera ecuación es una ecuación de segundo grado. Observa la variable X y se está elevada al cuadrado. La segunda ecuación sí es una ecuación lineal. ¿Sí? Profesor, ¿cómo se va a resolver? Mira, de la segunda ecuación, ¿sí? De la segunda ecuación vas a despejar. Vamos a despejar Y. Sería 1 menos X. ¿Y qué haré ahora? Reemplazarla en la primera. Tienes X al cuadrado más 5 por Y, pero Y es 1 menos X. Igual a menos 1. Efectúas la multiplicación. 5 por 1 es 5. Menos 5X igual a menos 1. Tenemos X cuadrado. Ordenas. Menos 5X. El menos 1 pasa a sumar, serían 6. Igual a 0. Aspa simple. XX. 3, 2. Menos 2X. Menos 3X te da el menos 5X, ¿no? Factores. X menos 3. Por X menos 2. Igual a 0. Sabes que cada factor debe ser igual a 0. Sale para X dos valores. Un valor para X es 3. El otro valor para X es 2. Una vez que encontraste los valores para X, tienes que hallar el valor para Y. ¿Y cómo voy a hacer eso? Reemplazando en la segunda ecuación, ¿no? Digo, si X es 3, en 2. Tendrías 3 más Y igual a 1. ¿Cuánto vale Y? Menos 2. Y si X es 2, sería 2 más Y igual a 1. Entonces, pasa a restar y vale menos 1. ¿Sí? Entonces, las soluciones de este sistema son dos pares ordenados. Primero, para X3, el valor de Y es menos 2. Y para X2, el valor de Y es menos 1. Si lo damos entre llaves, tenemos el conjunto solución. Esa es la manera como trabajas un sistema de ecuaciones lineales. Así vamos a trabajar. Muy bien, muchachos. Tomen captura. Acá me preguntan, ¿podemos elevar al cuadrado la segunda ecuación? Sería más complicado. Porque si elevas al cuadrado, tendrías el doble producto. 2 veces X por Y, más Y cuadrado. El X cuadrado podríamos eliminarlo si restamos 1 con 2. Pero, tendríamos dos variables. Y se hace complicado. Es más sencillo trabajarlo de esta manera. Despejas una variable en términos de la otra. Y todo va a quedar en términos de una sola. Ok, no hay problema. Bien. Terminen de copiar o hacer la captura para pasar a la siguiente diapositiva. Ya con esa terminamos también. Listo, muy bien. Lenguaje algebraico en la resolución de sistemas de ecuaciones. Mira, muchas veces nosotros tenemos ejercicios en los cuales se dan estas situaciones, ¿no? El enunciado. Pero algunas veces no sabemos cómo interpretarlo de forma algebraica. En el primero, por ejemplo, la suma de tres números consecutivos es 48. En cristiano, X más X más 1 más X más 2. Eso es igual a 48. En la segunda dice, el triple de un número disminuido en el doble de otro. El triple de un número, 3X, disminuido, es decir, menos, el doble de otro. Entonces, esa es la interpretación algebraica. En la tercera tenemos, la suma de dos números es 75 y su diferencia es 25. X más Y es 75. X menos Y es 25. En la número 4 dice, el exceso de un número sobre 8. X menos 8. Así se escribe. Luego, si dos números suman 9 y el exceso del triple del mayor sobre el menor es 51. Ojo, dos números suman 9. X más Y es igual a 9. Y el exceso, cuando es exceso es diferencia, ¿no? El triple del mayor, 3X, sobre el menor, 3X menos Y, es 51. Ahí debes tener en cuenta que X es mayor que Y, ¿no? La siguiente dice, dos números están en la relación de 5 a 3. Dos números, no los conozco, vamos a llamarlos A y B. A sobre B es igual a 5 sobre 3. Y la última, la suma de los cuadrados de dos números es 65. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 65. Bien. Actúa, jóvenes. Bien. Con esto terminamos lo que es la teoría para ahora comenzar ya a trabajar lo que son los ejercicios, ¿sí? Vamos a colocar los problemas. Gracias. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Si te dicen el producto de tres números enteros positivos y consecutivos serían n por n más 1 por n más 2. ¡Gracias! 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 Gracias. También puedes indicarlo de esa manera, este Joao, x menos 1 por x por x más 1, sí, pero debes tener en cuenta que si te dicen positivos, entonces el valor que tiene x debe ser un número mayor a 1. x tendría que ser un número mayor a 1. Bueno, ahora sí, vamos con los problemas jóvenes. Aquí, el primer ejercicio dice, indicar el valor de a para x igual a 5 en el sistema. Ahí tienes el sistema, pero a ti ya te está dando el valor de, te está dando el valor de x. Tendrías que encontrar a. Para encontrar a, hay que despejar la variable y, sí, hay que despejar la variable y. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. En la primera ecuación tendrías 2a más 1 por x, pero x ya sabes que es 5. menos a más 3 por y, igual a 1. ¿Qué vamos a hacer? El 1 pasa a restar, el, la con negativo pasa con positivo al otro lado. Ahora, puedes efectuar la multiplicación, tendrías 10 veces a más 5. El 1, acuérdate, pasa a restar, igual a a más 3 por y. Tenemos 10a, 5 menos 1 es 4 y el a más 3 pasa a dividir. Eso es 5. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer lo mismo en la segunda ecuación. ¿Sí? Lo mismo. 2a menos 1 por x, pero el valor de x ya lo conoces, es 5. Menos a más 2 por y, es igual a menos 1. Efectúo, 10 por a, menos 5. El menos 1 pasa con positivo, sería más 1. Él pasa con positivo al lado derecho, a más 2 por y. El a más 2 va a pasar a dividir. Acá, menos 5 más 1 es menos 4. Bien, como has despejado y, en ambas ecuaciones, igual hay dichas cantidades. Ahora, arriba, múltiplos de 2, puedes factorizar 2. 2 por 5, a más 2. Sobre a más 3. Va a ser igual. Acá también, ¿no? Arriba, múltiplos de 2, factorizas 2. Le daría 5 a menos 2. Sobre a más 2. 2 va a cancelarse. Pasas a multiplicar en forma cruzada. Tengo 5 a más 2 por a más 2. Igual, 5 a menos 2 por a más 3. Efectuamos la multiplicación. Tendrías 5 a cuadrado. 5 a por 2 es 10 a. 2 por a, 2 a. La suma sería 12 a. Y 2 por 2 es 4, ¿no? Igual. Ahora multiplico al lado derecho. 5 a por a, 5 a cuadrado. 5 a por 3 es 15 a. Menos 2 por a, menos 2 a. 15 a menos 2 a es 13 a. Y menos 2 por 3 es menos 6. Ya, el 5 a cuadrado se va. Este menos 6 pasa aquí a sumar 10. Y el 12 a pasa a restar a 13 a quedándote a. A vale 10. La clave es la alternativa de. Ya. La clave es la alternativa de. La clave es la alternativa de. Ya está. Ahora, si toman la captura, por favor, para poder pasar al siguiente problema. Listo. Muy bien. Acá en el segundo ejercicio, ¿sí? Tenemos que determinar si el sistema es compatible, determinado, compatible, indeterminado o es incompatible. A ver. Primero. ¿Qué es lo que debemos hacer? Acuérdate. La raíz cuadrada de 3 sobre 1. 2 sobre menos raíz de 2. 2 sobre menos raíz de 2. Compatible, determinado. Compatible, determinado. ¿Sí? Compatible, determinado. Entonces, 1 lo relacionamos con B. 1 con B. El segundo sistema. El segundo sistema. El segundo sistema. Mira. 3 sobre 9. Los coeficientes de I. 2 sobre 6. Y los términos independientes. 6 sobre 18. Dime. 3 y 9 tienen tercia. Simplificas. Tercia arriba 1, tercia abajo 3. 2 y 6 tienen mitad. Mitad arriba 1, mitad abajo 3. 6 y 18 tienen sexta. Sexta 1, sexta 3. Entonces, tienes un tercio igual a un tercio igual a un tercio. Se cumple todo igualito, ¿no? La razón es la misma para los tres. Entonces, eso ocurre cuando el sistema es compatible, indeterminado. Tiene infinitas soluciones. Compatible, indeterminado. ¿Qué? ¿No lo entendiste? A ver. A ver, vamos a escribir. Entonces, creo que vamos a escribir el sistema. Parece que no lo estás entendiendo, ¿así? Vamos a borrar todo. Vamos a escribir el primer sistema aquí. Vamos a escribir el primer sistema aquí. A ver, el primer sistema dice raíz de 3 por x más 2y igual a 5. La segunda ecuación, x menos raíz de 2 por y igual a 1. Acuérdate los cuadros que habíamos visto para la clasificación del sistema de ecuaciones lineales, con dos incógnitas. Jóvenes, en el primero, los coeficientes de x raíz de 3 sobre 1 es diferente a la razón entre los coeficientes de y. 2 sobre menos raíz de 2. Entonces, cuando ocurre eso, a sobre m diferente de b sobre n, el sistema es compatible, determinado. Incompatible, determinado. Entonces, 1 debe estar relacionado con b. Segundo sistema que nos dieron. 3x más 2y igual a 6. 9x más 6y igual a 18. En este segundo sistema, jóvenes, se cumple que 3 sobre 9 es igual a 2 sobre 6. Mira, los coeficientes de x, la razón entre los coeficientes de x es igual a la razón entre los coeficientes de y y es igual a la razón entre los términos independientes. Si tú simplificas aquí, aquí, tercia 1, tercia 3. Acá, mitad 1, mitad 3. Aquí, sexta 1, sexta 3. La razón es la misma para todos, ¿sí o no? ¿Eso cuándo ocurre? Cuando el sistema compatible es indeterminado. Entonces, el segundo sistema debe estar relacionado con a. 2a. Y el tercer sistema, jóvenes, x menos 3y igual a 12 y 4x menos 12y igual a 10. Aquí. La razón entre los coeficientes de x, 1 sobre 4, es igual a la razón entre los coeficientes de y, menos 3 sobre menos 12. Pero es diferente de la razón entre los coeficientes de los independientes. Acá tienes 1 sobre 4. Igual, mira, acá cancelo los negativos, saco tercia 1, saco tercia 4. Diferente, mira, acá puedo sacar mitad 6, mitad 5. Dime, 1 cuarto igual a 1 cuarto y diferente de 6 quintos. Cumple la condición. Entonces, este es un sistema incompatible. Entonces, el tercer sistema se relaciona con C. No sé si esta vez quedó claro, jóvenes. Ok, muy bien. Ahora sí, toma captura para pasar a la siguiente diapositiva. Listo, pasamos a la 3. Dice, ¿qué condición debe cumplir A para que el sistema sea compatible y determinado? Ojo, sistema compatible y determinado. Este es nuestro sistema. 3ax más 7y igual a 1. 2ax más 5y igual a 2. Dice, ¿qué condición debe cumplir? Dice, ¿qué condición debe cumplir? Dice, ¿qué condición debe cumplir para los coeficientes, no? La razón entre estos coeficientes de X debe ser diferente a la razón entre los coeficientes de Y. En cristiano, 3A sobre 2A, diferente de 7 sobre 5. Ahora, no vayas a hacer esto, ¿ah? Hay algunos que sí, ¿no? Ven arriba y abajo que se repite el A y lo eliminan. No. Hazte ver. Pasa a multiplicar en forma cruzada, ¿sí? 5 por 3A, 15A. Diferente. 2A por 7, 14A. Ahora, hay otro también chistoso. Dice, ¿no? A con A se va, profe. No, pues, el 14A va a pasar a restar aquí, al lado izquierdo, ¿sí? 15A menos 14A es A. Y como pasó al lado izquierdo, acá queda 0. Y esa es justamente la condición, ¿no? A tiene que ser diferente de 0. La respuesta es la D. ¿Listo? ¿Tomaron lectura? Ok. Vamos al problema 4. Dice, ¿cuántos valores del parámetro real P hacen que el sistema tenga infinitas soluciones? A ver, muchachos. Tu sistema es el siguiente. P menos 1 por X más Y igual a 1. Primera ecuación. P menos 1 por X más P cuadrado menos 5P más 7 multiplicado por Y es igual a P cuadrado menos 6P más 9. Este es un sistema. Pero, ¿qué dice? Tiene infinitas soluciones. ¿Sabes que se cumple, no? Que la razón entre los coeficientes de X es igual a la razón entre los coeficientes de Y y es igual a la razón entre los términos independientes. Y en cristiano, P menos 1 sobre P menos 1 es igual a 1 sobre P cuadrado menos 5P más 7 y debe ser igual también a 1 sobre P cuadrado menos 6P más 9. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a trabajar el primero con el segundo. Pero dime, P menos 1 entre P menos 1 es igual a 1 sobre P cuadrado menos 5P más 7. Él pasa a multiplicar aquí, P cuadrado menos 5P más 7 igual a 1. 1 pasa a restar P cuadrado menos 5P más 6, ¿no? 1 pasó a restar quedan 6. 1 pasa al menos 5P más 7, así igual a 0 cada uno, salen dos valores para P. ¿Cuáles son? 2 y 3. Ahora vamos a ver, vamos a ver si los dos cumplen. Aquí. Si P es 2, si P es 2, aquí 2 menos 1 es 1, 2 menos 1 es 1, tengo 1, ¿sí o no? Igual. Aquí, 2 al cuadrado es 4, más 7 es 11, 2 por menos 5 es 10, 11 menos 10 es 1, 1 entre 1 es 1, hasta ahí todo chévere. Ahora aquí, 2 al cuadrado es 4, más 9 es 13, 2 por menos 6 es 12, 13 menos 12 es 1, 1 entre 1 es 1, ¿sí o no? ¿Sí? Para P igual a 2 sí cumple, los 3 son igualitos. Ahora, ¿qué pasa si P es 3? A ver, 3 menos 1 es 2, 3 menos 1 es 2, 2 entre 2 es 1. Aquí, 3 al cuadrado es 9, más 7 es 16, 3 por menos 5 es 15, 16 menos 15 es 1, 1 entre 1 es 1, cumple. Ahora aquí, 3 al cuadrado es 9, más 9 es 18, 3 por menos 6 es 18, 18 menos 18 es 0, acá no cumple. 1 igual a 1, e igual a 1 entre 0, tú sabes que la división entre 0 no está definida, entonces con 3 no cumple. 1 solo valor, número de valores P, 1 solo. La respuesta es la A. Esta vez se equivocaron muchachos, ya ven, ya ven. No se dieron cuenta de que los valores que encontraron debían reemplazarlos aquí en esta situación. Y que debía darse una situación como cuando P es igual a 2, ¿no? Todo debe cumplirse. Con 3 no cumple. Entonces ten cuidado, que no te sorprendan con problemas de ese tipo. Toma captura para pasar al problema número 5. Toma captura para pasar al problema número 5. Correcto, muy bien. Claro, el problema decía, ¿cuántos valores del parámetro P hacen que el sistema tenga infinitas soluciones? Uno solo. ¿Sí? Hay algunos que han visto solo con 2. Con 2 cumple, profe, y han marcado 2. No, pues, te piden la cantidad de valores que cumple. Para P igual a 4, no, porque si tú trabajas eso, ¿sí? Si tú trabajas el primero con el último, vas a encontrar que P vale 3 nada más. ¿No? Y con 4 no cumple. Tú marcaste el primero con el último, ¿verdad? El primero con el último. ¿No? Y este 1 pasa a restar, sale en 4 y 2. ¿No? 4 y 2. Si reemplazas con 4, no sale. Mira, cuando tú trabajas el primero y el último, salen dos valores, 4 y 2. Ya con 2 reemplazamos. Ahora, reemplázalo con 4. Aquí, 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3. 3 entre 3 es 1. Lo voy a escribir aquí, ¿sí? Voy a escribirlo por acá. Acá. Uy. Se fue. Espera un ratito. Ya está. Por acá. 1. Ahora aquí. 4 al cuadrado, 16. Más 7. 23. 4 por 5. 20. 23 aquí. Menos 20 aquí. 3. Tendrías un tercio. No sé si me dejo entender. Si estamos, debe cumplir la razón igualita para todos. Y con 4 no sale en la segunda. En la tercera sale 1, profe. Ya. Sale 1. Pero debe cumplir para todos. ¿Sí? Claro. Con todos. Con todos. No cumple para 4. 4. Ya está. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya tomaron captura, ¿verdad? Listo. Listo. Aquí debe haber una corrección. Primero, que no te están pidiendo B doble. Deben estar pidiendo K, ¿no? Determinar el valor de K. Y acá, en el sistema, debe estar dado el sistema de esta manera. Mira. K más 1 por X. Más Y. Igual a 3. Primera ecuación. Y la segunda ecuación es 2X. Más. K menos 1. Por Y. Han olvidado de colocar Y ahí. No sé si te diste cuenta de eso. ¿Sí? K menos 1 por Y. Esta vez te dicen que es incompatible. Para que sea incompatible, ya sabes que se debe cumplir, ¿no? La razón entre los coeficientes de X, K más 1, sobre 2, debe ser igual a la razón entre los coeficientes de Y. 1 sobre K menos 1. Pero debe ser diferente de la razón entre los términos independientes. Para hallar K, debo trabajar los dos primeros. En aspa, K menos 1 por K más 1, sale K cuadrado menos 1. Igual, 2 por 1, 2. Menos 1 pasa a sumar 3. Y aquí, K va a tomar dos valores, ¿no? Uno de ellos es raíz de 3. Y el otro valor de K es menos raíz de 3. Entonces, vemos que raíz de 3 está en la A y que menos raíz de 3 está en la C. Por lo tanto, marcamos la D. Esa es la respuesta. Muy bien. Toma captura. ¿Listo? Muy bien. Pasamos entonces al problema 6. Mira aquí. Ya este es un problema que no es de un sistema lineal. Es un sistema de grado superior. Observa la segunda ecuación. Es un producto X por Y. Esta es una expresión ya de segundo grado. La primera ecuación es lineal, pero la segunda no. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Mira. Escribo aquí en mi sistema X más Y igual a 19. X por Y igual a 15. A ver, Diego Alexander se ha perdido, dice. A ver, Diego. En el problema 5, la alternativa D dice A y C. No sé si... Lo he puesto ahorita ya en la diapositiva y mira, ahí lo hemos marcado. Claro, en las claves. En las claves. A es raíz de 3. C es menos raíz de 3. Y en la alternativa D dice A y C. Se refiere a las claves, ¿no? Correcto, muy bien. Ahora sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, esta es la primera ecuación. Vamos a llamarla número 1. Esta es la segunda ecuación. De la segunda ecuación despejas una variable. D2 despejas Y. ¿Sí? Vas a tener entonces 15 sobre X. ¿Sí? Ahora reemplázalo en 1. Donde veas Y colocas 15 sobre X. Tenemos X más Y. Coloco 15 sobre X. Igual a 19. Multiplicas por X a la izquierda, por X a la derecha, para que el denominador se cancele, ¿no? Vamos a tener X cuadrado más 15. Igual a 19X. ¿Sí? X por X, X cuadrado. X por 19, 19X. Ya está. Pasa a restar. X cuadrado menos 19X más 15. Igual a 0. Esa ecuación de segundo grado no es posible trabajarla por aspa simple. Entonces, lo único que me queda por hacer es aplicar la fórmula general para encontrar los valores X. Acuérdate. Menos B. Como el coeficiente de X es negativo, entonces, menos B será positivo, será 19. Más menos raíz cuadrada, B, menos 19, elevado al cuadrado, menos 4 veces A, A es 1, por C que es 15. Todo esto dividido entre dos veces el valor de A que es 1. X igual 19 más menos. Mira, menos 19 al cuadrado es 361. Y este producto que tienes aquí es 60. Claro, te da 301. Sobre 2. Hay dos valores para X. X1, llámale 19 más raíz de 301, sobre 2. Y X2 es 19 menos raíz cuadrada de 301, sobre 2. Para hallar el valor de Y, lo único que tengo que hacer es reemplazarlo aquí. 15 entre el valor de X, ya encuentras el valor de Y. ¿De acuerdo? A ver. Si tú reemplazas, mira, lo voy a hacer aquí aparte. Sería 15 sobre 19 más raíz cuadrada de 301, sobre 2. 15 tiene denominador 1, extremos. Sería 30 sobre 19 más raíz cuadrada de 301. Si gustas, racionalizas, ¿no? Puedes multiplicar por la conjugada, que sería 19 menos raíz cuadrada de 301. Acá, 19 menos raíz cuadrada de 301. sumo por diferencia, sumo por diferencia, menos 316, ¿no? 30 a va a 1, 30 a va a 2. Entonces, el valor de Y sería 19 menos raíz cuadrada de 301, sobre 2. Y si cambias X2, este es el valor X2, aquí, acá, va a salir 19 más raíz cuadrada de 301, sobre 2. ¿cuántas soluciones reales vamos a tener? Mira, la primera solución, ¿qué me estoy preguntando acá? ¿Por qué X al cuadrado? Mira, Juan Gabriel, en lugar de Y, en la primera ecuación, en lugar de Y, colocas 15 sobre X. ¿Verdad? Ahora, para que este X del denominador desaparezca, multiplicas por X a la izquierda y multiplicas por X a la derecha. Al multiplicar por X a la izquierda, X por X es X cuadrado. Ahí está. X por 15X sería 15X. X por 15, perdón, 15X. Con el X de abajo se van, por eso es que solo te queda 15. Y al otro lado sería 19 por X. No sé si esta vez quedó claro, Juan Gabriel. Ah, ok, muy bien. A ver, la primera solución entonces sería 19 más raíz cuadrada de 301 sobre 2 coma 19 menos raíz cuadrada de 301 sobre 2. Ese es un par ordenado. Y el otro par ordenado es al revés. 19 menos raíz cuadrada de 301 sobre 2 coma 19 más raíz cuadrada de 301 sobre 2. ¿Cuántas soluciones? Dos soluciones reales. Esa es la respuesta. La respuesta es la B. ¿Listo? ¿Listo? ¿Captura ya? Chévere, muy bien. Pasamos al problema 7. Ajá. Esto ya es un problema más complicado, ¿no? A ver, ¿cómo haremos para trabajar este problemita? Dado el sistema, calcular X sub 0 al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado, si X sub 0 y sub 0 es una solución de ese sistema. A ver, vamos a trabajar con la primera ecuación. X cuadrado menos Y al cuadrado es igual a 4 por X menos Y. Dime, esta es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Lleva la suma por diferencia. X más Y por X menos Y. Igual a 4 por X menos Y. Dime, ¿puedo cancelar el X menos Y? Te queda X más Y igual a 4. Y voy a despejar. Voy a despejar Y. O voy a despejar X mejor. Despejo X. Vamos a borrar esto. Se hizo un manchón. Ahora sí. Despejamos X. Va a ser igual a 4 menos Y. Donde tú veas X, vas a colocar 4 menos Y. Eso lo vas a trabajar en la segunda ecuación. En 2. En lugar de X, coloco 4 menos Y. ¿Sí? Eso está elevado al cuadrado. Igual Y por X. Es 4 menos Y. Más 6 veces Y. Binomio al cuadrado. Algo que ya conocen. Desarrollen. 4 al cuadrado es 16. Doble del primero por el segundo, 8Y. Más el segundo al cuadrado, Y cuadrado. Y por 4, 4Y. Esto es 5Y. 6Y menos Y es 5Y. Por Y es 5Y cuadrado. Pasamos todo al lado derecho. Acá queda 0. En la restar quedaría 4Y cuadrado. Menos 8. Pasa a sumar con 4Y, 12Y. 16 pasa con negativo. Todos tienen cuarta. ¿Sí? Todos tienen cuarta. Sácale cuarta. Y cuadrado. Más 3Y. Menos 4. Por aspa. Y por Y. 4Y1. Más menos. Multiplicas en forma cruzada y cumple el término del medio. Igualas a 0 cada factor. Dos valores para Y vamos a encontrar. Uno es menos 4. Y el otro es 1. Ahora, si el valor de Y es menos 4. Si el valor de Y es menos 4, reemplázalo aquí. Menos con menos sería más. 4Y4, 8. Y tendrías el par 8, menos 4. Esto sería X sub 0, esto sería Y sub 0. El problema te dice la suma de cuadrados, ¿no? Dime. 8 al cuadrado, 64. Menos 4 al cuadrado, 16. La suma sería 80. Pero no hay 80 positivo. Entonces debe darse con el otro par. Si Y vale 1, si el valor de Y es 1, ¿cuánto vale X? X es 3. Entonces tendrías el par 3,1. Esto es X sub 0, esto es Y sub 0. Te piden la suma de cuadrados. 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1, la suma es 10. Y 10 sí está, ¿no? En la alternativa C. Ya está. Captura para pasar al siguiente. Problema 8 Te dicen ABC diferente de 0 Piden X ¿De acuerdo? Ahora mira lo que voy a hacer Voy a invertir las 3 ecuaciones La primera ecuación Si invierto, acá tendría Un momentito A ver, si invertimos La primera ecuación A ver Tendrías 1 sobre A Igual Acá inviertes Tendrías X más Y Sobre X Y En la segunda sería 1 sobre B Igual X más Z Sobre X Z Invierte la tercera 1 sobre C Igual a Y más Z Sobre Y Z Bien Ahora jóvenes Lo que van a hacer ustedes Es separar esa fracción La que está a la derecha En fracciones homogéneas En cristiano X sobre X Y Más Y sobre X Y Homogéneas Esto lo separas así De tal forma que ahora Puedes simplificar X con X se van Queda 1 sobre Y Y con Y se van Queda 1 sobre X ¿De acuerdo? Entonces tendría aquí 1 sobre Y Más 1 sobre X Haces lo mismo Con la segunda Y con la tercera 1 sobre B Sepáralas en homogéneas Tendrías 1 sobre Z Y acá 1 sobre X En la tercera igual 1 sobre C Igual 1 sobre Z Más 1 sobre Y Muy bien Ahora sí ¿Qué voy a hacer? Una vez que ya tengo Separado de esta manera Voy a sumar ¿Sí? Voy a sumar todo Otra vez Espérense muchachos A veces salen las cosas Ya está Sumemos las tres ecuaciones Otra vez ¿Qué pasó? Sumemos todo esto Al lado izquierdo Tengo 1 sobre A Más 1 sobre B Más 1 sobre C Y al lado derecho Mira Tendría 2 veces 1 sobre X 2 veces 1 sobre Y 2 veces 1 sobre Z Factoriza 2 Queda 1 sobre X Más 1 sobre Y Más 1 sobre Z Ahora Dentro de esta De este paréntesis 1 sobre Y Más 1 sobre Z Jóvenes 1 sobre Y Más 1 sobre Z Es 1 sobre C O sea Lo voy a cambiar Con 1 sobre C Y ese 2 Va a pasar a multiplicar A cada uno Tengo 1 sobre A Más 1 sobre B Más 1 sobre C Igual 2 por 1 sobre X Sería 2 sobre X Más 2 por 1 sobre C Sería 2 sobre C Él pasa a restar aquí 1 sobre A Más 1 sobre B Y 1 sobre C Menos 2 sobre C Sería menos 1 sobre C Igual a 2 sobre X Operamos aquí Mínimo común múltiplo A, B, C Entre A es B, C Por 1 es B, C Entre B es A, C Por 1 es A, C Menos Entre C es A, B Por 1 es A, B Igual a 2 sobre X Ahora X pasa aquí Él pasa a dividir Y el A, B, C A multiplicar X es igual a 2 veces A, B, C Sobre B, C Más A, C Menos A La respuesta sería la alternativa A ¿No? Ya está A ver La número 9 Dice resolver el sistema Jóvenes ¿Qué hay que hacer? Hay que factorizar ¿Sí? Hay que factorizar Solamente hay que hallar X ¿Sí? Solamente hay que hallar X La primera ecuación Mira Tienes 2X cuadrado Más 3XY Más Y cuadrado ¿No? Aspa simple 2XX Y por Y Positivos aquí los dos 2XY XY 3XY Entonces tendría 2X más Y Por X más Y Igual eso a 70 ¿No? El segundo trinomio 6X cuadrado Más XY Menos Y cuadrado Mira 2X 3X Y por Y Más Menos Menos 2XY Más 3XY Es XY Factores 2XY 2X más Y Por 3X menos Esto es igual a 50 ¿De acuerdo? Muy bien Voy a borrar un poquito Esto de acá Ya está la factorización hecha Listo Ahora sí Muchachos El lado izquierdo El lado izquierdo De ambas ecuaciones Ha sido factorizado Ahora lo que voy a hacer Jóvenes Es simplemente Dividir las dos Ecuaciones Divídelas Al dividirlas Mira El 2X más Y Se va ¿Sí? Simplificamos aquí Décima 7 décima 5 Pasas a multiplicar En forma cruzada 5 por X más Y Tendrías 5X más 5Y Igual 3X menos Y Por 7 Serían 21X menos 7Y ¿De acuerdo? Ahora El menos 7Y Pasa a sumar aquí 12Y El 5X pasa a restar Quedarían 16X Puedes sacar Cuarta 3Y Igual a 4X Como te piden X Despeja Y Ahora Debes reemplazarlo En la primera O en la segunda ecuación En cualquiera De las dos Entonces Si reemplazamos En la primera Tengo 2X Al cuadrado Más 3X Por Y Pero en lugar de Y Coloco 4X Sobre 3 Más Y 4X Sobre 3 Al cuadrado Igual a 70 Bueno Acá tengo 2X Cuadrado 3 y 3 Se van Queda 4X Cuadrado Aquí Y acá Queda 16X Cuadrado Sobre 9 Igual a 70 ¿No? La suma Aquí es 6X Cuadrado Por 9 Por 9 54X Cuadrado Más 16X Cuadrado Y 9 Por 7 63 ¿No? Con un 0 más Porque es 70 El número Bueno Bueno Suma Suma estas dos Cantidades 54 más 16 70 ¿No? X X cuadrado Igual a Igual a 630 70 Pasa Dividir Queda 9 De donde X va a tomar Dos valores ¿No? X puede ser 3 Pero también puede ser Menos 3 Ya está Como te piden X La respuesta es la B Y la B Pasamos a la siguiente diapositiva Jóvenes A ver El problema dice Para hacer una torta especial Se necesitan 2 kilogramos de harina Y medio kilogramos de huevo Pero para hacer una torta inglesa Se necesitan 2,5 kilogramos de harina Y 3 cuartos de kilogramos de huevo Si en total se usó 22 kilogramos de harina Y 6 kilogramos de huevo ¿Cuántas tortas especiales se preparó? Hay que hacer un cuadrito aquí A ver A ver Torte especial La torta especial Le damos La incógnita X Y la torta inglesa Le damos la incógnita Y ¿De acuerdo? Ahora Hay harina y huevo Dice Se necesitan 2 kilogramos de harina Para la torta especial 2 kilogramos de harina Y medio kilo de huevo ¿Sí? Mientras que Para la torta inglesa 2,5 kilogramos de harina Y 3 cuartos De kilo de huevo Dice Si en total se usó 22 kilogramos de harina 22 kilogramos de harina Y 6 kilogramos de huevo Ya está Entonces aquí se forman las ecuaciones Mira 2X Recuerda que la especial es X 2X más 2,5Y Es 22 Esa es la primera ecuación del sistema Luego 1,5X Más 3 cuartos de Y Es igual a 6 Este es tu sistema formado ¿No? Con los datos que el problema te proporciona Dice ¿Cuántas tortas especiales? Especiales X Tengo que hallar X Tengo que hallar X Debo eliminar Y ¿Sí? Hay que eliminar Y ¿Cómo eliminamos Y? Mira Profe Es más fácil si elimina X Profe Es más sencillo La primera ecuación La escribe tal cual Y la segunda la multiplica por 4 De tal manera que encuentra el valor de Y Vamos A ver Si multiplicamos a la Ecuación Por 4 La segunda ecuación por 4 La primera la escribe tal como está 2X Más 2,5 por Y Igual a 22 La segunda ecuación por 4 Acá sería 2X Acá tendrías 3Y Y acá 24 Y ahora lo que vamos a hacer es restar De abajo hacia arriba Resta 2X menos 2X se van 3 menos 2,5 es 0,5 Que es un medio Y acá es 2 ¿Sí? Entonces 0,5 es un medio Un medio de Y Igual a 2 2 pasa a multiplicar Y vale 4 Pero tú quieres hallar X Reemplaza en la primera Sería 2X Más 2,5 Por 4 Igual a 22 Dime 2,5 Multiplícalo por 4 Es 10 Paso a restar 12 Y X es igual a 6 Y esa es la respuesta 6 A ver Vamos a estar acá En el 11 dice La edad del padre es 4 veces La edad de su hijo Aumentado en 10 Y dentro de 8 años Las edades sumarán 41 Dentro de 17 años ¿Cuánto será la diferencia de edades? A ver Edad del padre Edad del hijo La edad del padre es 4 veces La edad de su hijo Aumentado en 10 Ajá Si la edad del hijo es X La edad del padre será 4X Más 10 ¿Sí? Dentro de 8 años Dentro de 8 años La edad del padre ¿Cuánto será? 4X más 18 ¿No? Y la edad del hijo X más 8 Dice Dentro de 8 años Las edades sumarán 41 Ajá Estas dos edades Súmalas Y debes de igualarlo A 41 4X más X 5X 18 más 8 24 41 menos 24 ¿Cuánto es muchachos? 26, perdón 26 Eso sería 15 X vale 3 Entonces La edad del padre Es 22 Mientras que la edad del hijo es 3 ¿Sí? Dentro de 17 años ¿Cuánto tendrá el padre? Si ahorita tiene 22 Dentro de 17 serán 39 Y la del hijo 20 ¿Cuántos? ¿Cuánto será la diferencia de edades? Diferencia 19 Pues ¿No? Y esa es la respuesta Ya muchachos Concluimos el día de hoy aquí Jóvenes Que hay otro profesor Que debe entrar también A la clase ¿No? Cuídense La próxima semana Nos estaremos viendo nuevamente ¿Sí? Hasta la próxima Ya Muchas gracias Ya se le mandó No, lo que pasa es que Usted tiene que a clase Sí Gracias Si no veis que le atarde Ya se le manda Muchas gracias Ya Gracias Gracias Usted tiene que ver